Hay que marcar otro Se está agarrando aquí Hoy también salió atrás de todo Ahora vamos a ayudar, seguimos igualeando ¡Hostia! ¡Chaval! ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡Feli ya! ¡Chau, chau! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Moló! ¡Encárate, encárate! Muy buena, muy buena ¡Venga! ¡Ostras! ¡Vamos! Si le sale Está de puta madre hoy, cabrón ¡Venga, buena, venga, vamos! ¡Venga tú, bien! ¡Arriba, Ichi! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué pita! Despejó No empujó ¿Le da falta o no? Bueno, como siempre Fuera, fuera ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Hostia! ¡Brice! ¡Bien! ¡Pación! ¿Qué? ¿Listó en la abuela? Tendencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video